¿Cómo va, doctora? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. En esta semana, en la previa del Día de la Madre, además con ideas, con propuestas, con novedades para los y las televidentes, ¿no? Vamos a hablar de un nuevo tratamiento. Totalmente. Nosotros siempre estamos, porque la estética es tan dinámica que todo el tiempo salen tratamientos, fármacos, equipos, etc. Y bueno, y ahora lo último que salió para la adiposidad localizada se llama liposónic. El liposónic es similar al ifu o haifu que hablábamos anteriormente para la parte del rostro, que en el rostro hace un efecto tensor muy llamativo de todo lo que sea la zona, sobre todo acá la zona de abajo, de la zona que le llamamos del bulldog, ayuda un montón a las mejillas, a las arruguitas. Y en la parte corporal, cuando uno le anexa un diferente cabezal o directamente ya tiene el liposónic, actúa eliminando totalmente la adiposidad localizada. Realmente es una novedad fantástica que vino acá para nada porque en la región no hay otro liposónic porque es de la marca Ultera, que es importado, ¿no es cierto? Así que bueno, lo tenemos acá en Centro Médico. ¿Se usa como complemento del otro o es independiente? Si lo usamos en conjunto con la criolipólisis, que es la que elimina la grasita mediante el frío, más este equipo, pero impresionante cómo vamos a ir eliminando la adiposidad localizada. Y ni hablar cuando le podemos agregar alguna que otra sesión de mesoterapia, que tanto es lipolítica como tensora de la piel, realmente los resultados que vamos a tener para este verano son increíbles. Así que todos van a ponerse la malla, la bikini, el short y la zonga, todos. Ahí estamos. Qué prometedor la invitación. Pero estamos viendo precisamente el aparato. ¿Y cómo es la aplicación? ¿Parecido así con la colocación sobre la zona afectada durante un tiempo? ¿Cómo es? Exactamente, se hace una marcación bien detallada porque es un equipo que tiene una profundidad y una acción bastante importante. Es un ultrasonido focalizado de alta intensidad que hay que saber manejarlo muy correctamente para no dañar ningún otro tejido. Pero bueno, se hace una marcación de la zona ya sea abdominal o de pantalón de montar o de brazos, donde querramos eliminar la adiposidad localizada y se apoya el cabezal y solo el equipo va emitiendo los haces de ultrasonido focalizado provocando, digamos, la apoptosis o es la muerte celular de las células grasas. Entonces, este es un mecanismo por el cual la célula grasa directamente desaparece. No es que se va a abrir y va a circular por la sangre, no. Esto, la célula grasa es eliminada. Obviamente, los resultados se ven al mes aproximadamente, que es cuando todo el metabolismo graso tuvo el efecto deseado, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuántas sesiones más o menos se recomienda en promedio? Se puede repetir cada tres o cuatro meses porque es tan efectivo que no es necesario hacerlo reiteradamente. Así que cada tres o cuatro meses podemos repetir zona e ir modelando en el medio con criolipólisis y mesoterapia. Ah, pero qué prometedor eso. Estamos a tiempo entonces de llegar más o menos en condiciones normales, no quiero decir la palabra normales, pero en forma, digamos, con esta ayuda. Totalmente, sí. Ahora tendríamos que hacerlo en noviembre. Yo vuelvo a tener este equipo que es maravilloso. Así que podríamos hacer en noviembre, complementarlo con los otros tratamientos alternativos como siempre y en febrero volver a repetirlo. Y así vamos manteniendo y reduciendo cada vez más toda la que sea la adiposidad localizada. ¿Alguna preparación especial para el paciente? No. ¿Puede ir directamente? Ninguna, ninguna previa y ninguna posterior. No es que tenga que tomar dos litros de agua como el anterior ultracavitador, no es que tenga que recontracuidarse, no, no, no. Nada, acá viene, se le hace el tratamiento y después a esperar que la grasita se vaya. Grasita estética, digamos, ¿esto no adelgaza mágicamente? No, 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 no. Siempre es para adiposidad localizada. Por eso se hace la marcación del rollito que uno quiera eliminar. Y obviamente que si uno lo acompaña con una alimentación adecuada, sana y con mucho consumo de agua, obviamente el metabolismo de la grasa se acelera y mejora mucho más el resultado. Yo he visto muchos hombres en el consultorio, así que no los dejemos afuera de esto, pero estamos en la semana de las madres. Este es el mes de las madres, en realidad. Muchas van a querer darse una vuelta, van a pedir ir al consultorio a hacer algún tratamiento, doctora. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos una promo que no se la van a poder perder. A ver. Porque si el marido o el hijo le regala a la mamá una sesión de criolipólisis, nosotros le vamos a regalar una sesión de radiofrecuencia, ya sea en la parte facial o corporal a elección de la agasajada. Ah, qué bueno eso. Entonces, repítame, ¿cómo es el tema? ¿Qué es lo que hay que tener, reservar un turno para una sesión de...? Criolipólisis. También para eliminar grasita. Entonces, la paciente viene, se acuesta, se le colocan los cabezales de la criolipólisis y mientras va eliminando la grasita, le podemos hacer, por ejemplo, un mimito con una radiofrecuencia facial para tensar. Y si la paciente prefiere hacerse radiofrecuencia corporal, se le otorga un turno posterior porque obviamente no se puede hacer junto con la criolipólisis. Bien. Así que ya puede elegir. Pero una mamá cero kilómetros después de eso. Y, doctora, ¿cómo hace el hijo, el marido, quien quiera, el regalador? ¿Cómo hace? ¿Tiene que ir hasta el consultorio, hacer la reserva, le dan un vale, un voucher? ¿Cómo es el tema? Exactamente. Tenemos voucher para ofrecerles. Lo que pueden hacer es acercarse a cada corriente 535 segundo piso o, si no, comunicarse vía WhatsApp o por llamada al 343-46-111. Ahí está, tiene la pantalla, así que lo pueden, a los dos datos, dirección y teléfono, pueden anotarlos para hacer este muy lindo y original regalo para el Día de la Madre, que seguramente lo van a agradecer. Y si no, y si es al revés también, porque los padres también quieren verse bien y el verano es inminente. Y esta es una gran novedad, además, la que ha propuesto con este aparato que se llama Liposonics, que estará dispuesto en noviembre, me dijo, ¿no? El 25 de noviembre, así que las vacantes se agotan rápido, así que a buscar el lugarcito y no perdérselo. Porque la verdad es que yo lo recomiendo ampliamente y yo también lo estoy utilizando. ¿Cuándo dura la sesión? Así que yo recomiendo todo lo que hago. Yo también tengo que recomendar, tengo que probarlo antes, doctora. Así que, ¿cuánto dura la sesión? Media hora. Ah, bueno, yo voy a tener tiempo. Me hago una media hora para el 25 de noviembre, el momento que usted me diga. Avíseme con tiempo nomás. Gracias y nos vemos la próxima semana, ¿eh? Bueno, listo.